Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. La madre es, en todas las culturas, ese ser casi sagrado cuyo amor está por sobre todas las cosas. Asimismo, los hijos solemos predicar un amor incondicional hacia ella. Sin embargo, en el mundo en el que habitamos siempre existirá una excepción a la regla, una inflexión que subierte estos valores hasta extremos que podrían parecer imposibles. La historia de hoy resulta grotesca e incluso inverosímil. Sin embargo, se trata de un caso de crimen real que hasta hoy deja perpleja a nuestra sociedad. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. La doctora Alexandra Soria tenía 56 años. Se había divorciado hace 20 y era accionista de una compañía de servicios médicos, además de una exitosa ginecóloga con un consultorio privado. La mayor parte del tiempo la dedicaba a su trabajo. Era perfeccionista y bastante dura consigo mismo. Al exigirse el máximo, según dicen, esperaba recibir lo mismo de las personas que le rodeaban. Presionaba su entorno para conseguir lo que era su ideal de perfección. Tenía dos hijas, Lizette, la mayor, de 29 años, que ya no vivía en casa de su madre, y Camila, de 19 años, que vivía con ella junto a su pequeña hija, una niña de apenas un año. Lizette era la única que se enfrentaba a su madre y le decía exactamente lo que pensaba, incluso cuando no estaba de acuerdo. Camila, en cambio, era más sumisa. Su mamá había controlado casi todos los aspectos de su vida. No le había permitido tener un año sabático luego de la secundaria. No le había permitido estudiar la carrera de comunicación social. En cambio, su mamá le había matriculado para seguir medicina, tal como ella. Vivían en un sector acomodado del Valle de Cumbayá. Tenían un nivel de vida alto para la media. Camila aceptaba con sumisión los requerimientos de su madre. Excepto una ocasión, en la que empezó a salir con un joven que a su mamá no le parecía bien. Ella siguió viéndolo a pesar de que Alexandra estaba en contra de la relación. El destino dio un giro inesperado cuando con solo 19 años, Camila queda embarazada de su novio. Esto fue un gran golpe seguramente para su madre, quien a pesar de tener una nieta en camino, siguió interponiéndose, según algunos testimonios, a esta relación. Finalmente, la pareja se separó y el padre de la hija de Camila fue a vivir en otro país. Desde el nacimiento de la bebé, Alexandra y Lisette, la hermana de Camila, ayudaron para que ella pudiera estudiar y graduarse. Quizás fue la frustración que la chica sentía, o el resentimiento que guardaba por todo el control que su madre tenía sobre su vida, lo que hizo que las cosas sucedan de otra manera. Había bajado su rendimiento en los estudios y solamente tenía una oportunidad para aprobar una materia que ya había perdido dos ocasiones. La nueva vida que había traído al mundo, lejos de convertirse en un motivo para salir adelante como en otros casos, le había afectado negativamente. La relación con el padre de la niña se había vuelto una verdadera obsesión para ella, a pesar de que ya no vivían en el mismo país. Quizás todo lo que tenía en su cabeza hizo que el resultado fuera obvio. Camila reprobó por tercera vez la materia y fue expulsada de la facultad. Ella no fue capaz de darle la noticia a su madre. Acudió a su hermana Lisette para que se lo dijera. El 15 de agosto de 2016, cuando Alexandra se enteró, se llenó de ira. Había invertido miles de dólares en la educación de su hija. Le había apoyado con su bebé y ella había desperdiciado todas estas oportunidades. Quizás Camila en ese momento representaba para ella el fallo de un plan que había trazado meticulosamente y a detalle para una vida que no era suya. Tan solo tres días después, el 18 de agosto, Alexandra confrontó de nuevo a su hija. Le ordenó que se matricule en otra universidad para seguir estudiando medicina. Pero Camila se negó. Alexandra le dijo que tendría que trabajar para pagar todo lo que invirtió en sus estudios y que ella no iba a mantener a vagas. Estas son las palabras, según testimonios de familiares cercanos. Camila, una bomba de tiempo llena de frustración e ira, reaccionó. La pelea se volvió cada vez más intensa. Gritos y llantos llenaron la habitación. Las diferencias eran irreconciliables. Llegó el siguiente día, 19 de agosto de 2016. A las seis de la tarde, Oscar y Daniela, dos amigos de Camila, la visitaron en su casa. Al llegar, tuvieron que esperar como nunca 15 minutos antes de que Camila les abra la puerta. Cuando les invitó a pasar a su hogar, descubrieron que estaba acompañada por un hombre desconocido que se presentó simplemente como un amigo. Nunca les dijo su nombre. Los dos notaron en Camila un comportamiento extraño. Su mirada, dicen, era lejana, indiferente a todo lo que ocurría. La situación se volvió tan incómoda y la mirada de Camila y la presencia del desconocido terminaron por hacer que los dos visitantes decidan irse. La visita al final no duró ni 15 minutos. Horas después, ya en su casa, Oscar fue despertado súbitamente por varias llamadas en su teléfono. Al contestar, escuchó la voz de Camila. Su amiga parecía estar llorando. Le dijo que su mamá no aparecía y le pidió que fuera a ayudarla. Oyendo la desesperación y cumpliendo su misión como amigo, tomó su auto y regresó a la casa de la chica. Llegó casi a las dos de la mañana del 20 de agosto de 2016. Él esperaba encontrar a Camila en un mar de llanto, angustiada por la desaparición de su mamá. Pero su testimonio anota que ni una sola lágrima salía de los ojos de la chica. Por otro lado, su nerviosismo era evidente. Trató de calmarla y le preguntó si ya había avisado a las autoridades. Ella le dijo que iba a llamar a su hermana y a su abuela antes de recurrir a la policía. Su hermana Lisset y su abuela llegaron a las 2 y 30 de la madrugada. Camila le dijo a Oscar que ellas se encargarían de todo y se despidió de él. Quien confundido no tuvo otro remedio que volver a su casa y seguir con su vida. La doctora Alexandra Soria fue declarada desaparecida ese día. Las autoridades ya habían tomado cartas en el asunto y el 21 de agosto de 2016, a las 2 y 30 de la mañana, una cinta amarilla de la policía aseguraba un perímetro en la ciudad. Agentes de criminalística habían encontrado, gracias a llamadas de los vecinos, un auto abandonado en la Panamericana Norte, cerca de Calderón. Del maletero se desprendía un olor putrefacto, que invadía las fosas nasales de quien se acercara. Corroboraron los datos del vehículo. Le pertenecía a la ginecóloga desaparecida. Se acercaron intentando filtrar el olor, poniendo algo de ropa sobre su nariz. Abrieron el maletero y dentro encontraron un espectáculo estremecedor. El cuerpo despojado de su vida de Alexandra, medio descompuesto, descansaba en posición fetal sobre la mancha seca de un charco que algún momento fue de color rojo oscuro. Luego del levantamiento del cadáver, la necropsia determinó que Alexandra dejó el mundo luego de ser salvajemente agredida. Al menos siete veces un objeto contundente había impactado contra su cráneo. Sus rodillas también estaban destrozadas y, por si esto fuera poco, tenía aún más heridas en el resto de su cuerpo. El ataque había sido fulminante, desalmado y cruel. Las indagaciones continuaron. Según declaró Camila a las autoridades, su madre salió de su casa ese 19 de agosto a las 4 y 30 de la tarde, rumbo a su consultorio privado y nunca más le volvió a ver. Pasó solamente un día después del macabro hallazgo del cuerpo cuando su hija, Camila Chamorro, era detenida por la policía. El por qué la hija de la víctima era llevada a prisión preventiva fue algo que conmocionó a todos cuando se hizo público. Según el testimonio que Fiscalía recogió de Oscar, el amigo de Camila, al siguiente día de dejarla con su hermana y su abuela, sábado 20 de agosto a las 10 de la noche, recibió una llamada. Era Camila nuevamente. Agitada, le advirtió que agentes de criminalística irían a interrogarlo a su casa. En este punto, aún no se encontraba el cuerpo de la ginecóloga y Oscar, razonablemente, preguntó por qué lo iban a interrogar a él. Camila, muy nerviosa, le dijo que, por favor, les diga que ella estuvo con él durante todo el viernes hasta las 11 de la noche. Oscar se negó a mentirle a las autoridades, pero Camila siguió insistiendo. Si él no se hubiera mantenido firme y no hubiera elegido decir la verdad, probablemente estaría el día de hoy tras las rejas. Esta no fue la única discrepancia que la investigación halló en el testimonio de Camila. Según ella, su madre salió a trabajar por la tarde y jamás volvió. Pero en las cámaras de seguridad se ve claramente el auto de la doctora Alexandra entrar a la urbanización a eso de las 8 y 30 de la noche. Al parquear en su casa, se ve el auto de su hija dentro del hogar. Luego, a las 11 de la noche, se ve el auto de Alexandra salir de la casa nuevamente con dos personas dentro. Horas después, Camila volvía en un taxi. En el auto se encontró indicios de que alguien había intentado limpiarla. Y en el estado de cuenta de Alexandra aparecían varios retiros de tarjetas realizados luego de que ella dejara este mundo. Camila había mentido. El testimonio del guardia que estaba de turno esa noche terminaría de sellar el destino de la joven. El 20 de agosto, un día luego del hecho, Camila había llamado a los guardias para decirles que borren los videos de las cámaras de seguridad. El guardia le explicó que esto no era posible sin la autorización de un superior. Entonces, Camila había salido en el auto de su madre Alexandra. Estaba acompañada de una persona más y había realizado un total de tres retiros de dinero en cajeros que curiosamente distaban media hora uno de otro. La identidad de la persona que le acompañó esa noche estaba a punto de ser revelada. Los agentes solo tuvieron que pedir el material recogido en las cámaras de seguridad de los cajeros para identificar a Francisco Javier Arias, un amigo no solo de Camila sino del papá de su hija. Al ser detenido, su testimonio lejos de aclarar la situación como suele ocurrir la enredó aún más. Según él, Camila fue a verlo en el auto de Alexandra acompañada de su hija de un año. Le dijo que si le acompañaba a sacar dinero ella le invitaría a comer. Recorrieron la ciudad casi de un extremo a otro sacando de cada cajero 150 dólares hasta llegar al monto máximo de retiros que era 450 dólares. Camila siempre se había asegurado de que fuera él quien saque el dinero diciendo que ella debía quedarse en el auto cuidando a su hija. Luego de esto, el chico habría vuelto a la casa en Miravalle donde Camila le dejó esperando 40 minutos antes de salir y dejarlo entrar a la casa. Según él, no vio nada raro y en un punto la chica simplemente le dijo que su mamá no aparecía. En ese momento Francisco Javier decidió irse a su casa pero Camila le detuvo y le dio un teléfono pidiéndole que lo venda para repartirse luego las ganancias. Él entonces habría vuelto a su casa en taxi y posteriormente habría vendido el teléfono a un amigo. Este teléfono resultó ser de la ginecóloga desaparecida. Camila estaba arrinconada. Cuando le pidieron declarar dio su propia versión de los hechos. En ella implicaba a alguien que hasta el momento no había sido mencionado. Según ella un guardia de su urbanización llamado Ángel Víctor Gil le habría ayudado a abrir su casa debido a que ella no tenía llaves. Antes de retirarse este guardia la habría arrinconado pidiéndole 5 mil dólares en efectivo amenazando con que si no los recibía iba a secuestrar a su bebé. Según Camila fue por esto que ella salió a sacar el dinero pero al no poder sacar el monto requerido al volver a su hogar él se puso violento y arremetió contra su madre. El guardia Víctor Gil al ser detenido negó esto diciendo que él ni siquiera estaba de turno ese día. Sin embargo cuando se realizó la prueba de luminol dentro de la casa y dentro del auto aparecieron huellas del guardia y en el lugar de el hecho se encontró una maleta de su propiedad que él diría luego que fue robada y había aparecido sin explicación dentro del hogar de Alexandra. Según la prueba de luminol en el garage de la casa había una gran mancha de sangre en el piso como también en las paredes y en un interruptor eléctrico. de la misma forma se encontró restos de esta sustancia en la suela de los zapatos de Camila. Ella en un punto dado habría caminado alrededor del cuerpo de su madre pisando el rojo líquido. Durante el proceso cada uno de los implicados intentó defender su propia versión. incluso se vinculó a la persona que compró el celular aunque este fue rápidamente excluido ya que no tenía pruebas incriminatorias en su contra. Según la ex pareja de Camila ni ella ni su mamá tenían llaves de la casa en el momento del crimen y tenían que pedirle a los guardias que se suban a una verja y les abran. Esto apoyaría quizás la hipótesis de que el guardia extorsionó y amenazó a Camila ya que sabía cómo entrar a la casa. Según esta teoría el guardia ya estaba dentro de la casa cuando Alexandra llegó. Intentó extorsionarla y entonces sucedió el hecho. Pero según la fiscalía luego de todas las investigaciones analizando las pruebas y cotejando los testimonios verdaderos y falsos el hecho habría ocurrido de la siguiente manera. Camila Camila habría contactado al guardia. Le habría propuesto atacar a su madre. De acuerdo con esta hipótesis el dinero que sacó luego de los cajeros era para pagar este macabro servicio. Debido a esto Francisco Javier quien retiró el dinero se volvió automáticamente cómplice de este crimen. Con esta teoría en septiembre de 2017 en la audiencia de juicio el tribunal penal de Pichincha sentenció a Camila Chamorro como autora intelectual a Ángel Gil como autor directo del hecho. Ambos recibieron 34 años y 8 meses de privación de la libertad además de una multa de 375 mil dólares para cada uno. A Francisco Arias en calidad de cómplice se le dio una pena de 8 años y 8 meses de prisión además de una multa de 296 mil dólares. Dos años después la fiscalía revisaría el proceso a petición de una apelación de los acusados lo cual terminaría con la pena de Francisco Arias aumentándose a 11 años mientras que la pena para las otras dos personas se mantuvo. Aún en prisión Camila Chamorro intentó reclamar la herencia de su madre pero su hermana se lo habría impedido. Camila a la fecha sigue recluida en la cárcel de la Tacunga y saldría libre en el año 2060. Estos hechos descritos tal y como los escuchan dan a entender que detrás de toda persona hay siempre una oscuridad que no podemos ver a simple vista. la función de una progenitora puede ser dura y en este difícil camino muchas veces puede encontrarse con que todo lo que se dice acerca de la relación maternal se torna extrañamente relativo. Como siempre les digo recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon conviértete en mi mecenas recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima amantes del caos. ¡Gracias!